La Armada Nacional inició incorporaciones en el Valle del Cauca, este mes estará en Tuluá, preste atención. Hoy los encontramos aquí en el municipio de Tuluá, invitando a todos los jóvenes que no han definido situación militar, que lo hagan a través de la Armada Nacional Infantería de Marina. Estamos hoy acá y en todos los municipios aledaños del departamento del norte del valle, invitando a todos los jóvenes para que hagan parte de esta gran institución como es la Armada Nacional. La Armada Nacional estará hasta el 21 en la ciudad con el objetivo de dar información sobre los requerimientos para ser parte de esta fuerza militar. Estos jóvenes que ingresan a prestar el servicio militar los beneficios son, los jóvenes que son bachilleres 12 meses, prestar el servicio militar 12 meses y los que no son bachilleres 18 meses. Les explico, ¿por qué prestan 18 meses estos jóvenes? Porque la misma institución les da la oportunidad que combinen su bachillerato. Y los jóvenes que son bachilleres, a los 8 meses de estar prestando el servicio militar, ellos pueden continuar con una carrera, o sea, como infantes de marina profesionales o suboficiales o suboficiales. El proceso de incorporación se realizará en las dos sedes más cercanas a Tuluá, una de ellas está en Cali y otra en Pereira. Vamos a hablar de los jóvenes que van a prestar el servicio militar, no ser menor de 18 años ni mayor de 23 años, 11 meses al momento de ingresar. Solteros sin hijos, no tener hijos, ser colombiano de nacimiento y tener las ganas de pertenecer a la institución. Con el objetivo de tener más aspirantes a la Armada Nacional, próximamente Tuluá contará con una sede informativa para dicho proceso. Nosotros hace cuatro años atrás teníamos una sede y pues por motivos de logística tocó retirarla. Pero para el próximo año, mediante Dios, va a haber una sede acá para una mayor información para todos los jóvenes que deseen ingresar a prestar el servicio militar o hacer la carrera de suboficiales o oficiales. Tenemos dos oficinas, dos oficinas principales, el distrito naval de incorporación que queda ubicado en la ciudad de Cali y uno en la ciudad de Pereira. El de la ciudad de Pereira está ubicado en la calle 19, número 848. El cumplimiento de la prestación del servicio militar es obligatorio para personas de 18 años en adelante. Prestarlos en la Armada Nacional tiene importantes beneficios. Sí, la Armada Nacional está en todo el territorio nacional, estamos tanto como en agua, en tierra y aire. Una de las fuerzas militares más completas es la Armada Nacional, porque a nosotros los preparan o los forman para desarrollar operaciones fluviales, terrestres y aéreas. El próximo 21 de noviembre, en el Coliseo de Ferias, se realizarán los exámenes médicos de forma gratuita. Los jóvenes interesados no necesitan de cita previa. La invitación es a todos los jóvenes que deciden hacer parte de la gloriosa Armada Nacional Infantería de Marina, que el día 21, el día 21 de noviembre, estamos en el Coliseo de Ferias, aquí en el municipio de Tuloa, realizando todos los exámenes de incorporación. Los exámenes son totalmente gratis, no tienen ningún coso. Lo único que el joven debe presentarse es con la cédula original. Si el joven es bachiller, debe llevar fotocopia al diploma y fotocopia al alta de grado, para ingresar como bachiller. Si no es bachiller, solamente la fotocopia de la cédula. Los teléfonos de contacto son 317-416-5675. Ahí los pueden llamar, los pueden escribir y estamos atentos a darles cualquier información que requieran. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuloa, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.